Nos invitamos al licenciado Samuel Moreno Peralta. El licenciado Samuel Moreno Peralta, licenciado en Economía, Derecho y Ciencias Políticas, es economista y abogado, profesor de la Universidad Latina y de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. Cuenta con 15 años de experiencia en los procesos de negociaciones comerciales internacionales TLC, tiene una maestría en docencia superior y una maestría en Economía. No compartirá el eje temático Competitividad para la Exportación y la Agroindustria. Recibamos al licenciado Moreno. Muy buenos días, candidatos presidenciales y productores nacionales. Evidentemente, el eje de la competitividad en la agroexportación y las agroindustrias nos llama la atención precisamente el concepto de competitividad. Un concepto que hace mucho tiempo venimos escuchándolo en los procesos de la organización económica mundial. Panamá, evidentemente, en sus procesos de negociaciones, ha ido introduciendo las herramientas fundamentales que son los tratados de libre comercio a efectos de buscar esos espacios de esas vitales. Cuando revisamos las estadísticas de la Contraloría General de la República, observamos que en los últimos 10 años las exportaciones del agro han venido cayendo. Y eso es bastante preocupante por el hecho de que cada día dependemos más de alimentos internacionales con todas las preocupaciones que eso se lleva. Hay un desestructivo a producir. Es por ello que en este eje temático queremos escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales en torno a, uno, cuáles son las políticas públicas o las políticas económicas para impulsar el sector agropecuario. Por otro lado, también es importante señalar que en el tema comercial ya los agropecuarios no somos los que van a tomar los temas de protección. El escenario internacional nos lleva a tener elementos que nos vienen a un tema de la higiene, del tema de los controles sanitarios y psicosanitarios. Hace 10 años nosotros creamos una institución moderna, eficiente, para atender las importaciones. Pero estamos necesitando también una institucionalidad moderna, eficiente, para el tema de las exportaciones del sector agropecuario. Muchas gracias.